Yo creo que hubo dos partidos dentro del mismo partido. El primer tiempo de nosotros me parece que es bueno. Nosotros generamos tres situaciones de gol que yo les decía que es casi imposible mejorarlas. Es uno contra portero, tres veces. Y es la situación en la que uno intenta que el equipo pueda llegar más veces para poder marcar o tener más probabilidad de marcar. Y no lo logramos hacer. El segundo tiempo sí creo que no estuvimos a la altura del juego. Pero me parece que nos faltó juntar pases para poder sobre todo sostener un poco más el juego con el balón. Y que esas transiciones de América, sobre todo cuando entra Darwin, que es difícil de defender. Porque él va a lugares donde nadie se identifica con él como par. Porque es un jugador que desciende a carril lateral, está por dentro. Entonces sabíamos que era un partido que teníamos un poco más de control. El primer tiempo era un poco más vertiginoso, fuimos mucho más rápidos a la hora de atacar. Y seguramente también hay un desgaste que traemos que también empieza a pesar en los jugadores. Pero no es excusa. Yo creo que nosotros el segundo tiempo no hicimos el partido que correspondía para poder obtener el resultado que queríamos. Sin embargo, cuando miro la integralidad del juego, el primer tiempo me parece que el equipo hace cosas muy buenas. Desafortunadamente la última imagen es la que le lleva a la gente y es normal que se vayan aburridos y tristes. Y yo valoro mucho que a pesar del resultado nunca nos silbaron y nos cantaron en contra. Yo le quería agradecer a la hinchada por eso porque sentimos el apoyo hasta el final. Y bueno, yo creo que hay un objetivo muy grande por delante y estos partidos los queríamos terminar con los seis puntos. Ahora nos quedan tres en Bogotá y poder planificar ese partido de Brasil que es el gran sueño para todos. Yo creo que teníamos una convicción profunda de que Malcom iba a hacer un gran juego hoy. Lo conocemos muy bien y conocemos su proceso. Es un jugador que hoy inicia su trayecto profesional, pero tenemos la convicción de que no solamente tiene la capacidad de jugar en el Medellín, sino que nos va a dar alegrías, yo creo que grandes, porque tiene todo el potencial desde su estructura, desde la capacidad de tomar decisiones, desde la personalidad, desde las herramientas que tiene en su posición como defensor, el uno contra uno, el fútbol aéreo, la capacidad de conectar el juego. Yo creo que es un jugador que con el tiempo y con partidos va a ser importante para nosotros. Les mencionaba a los jugadores que el tema individual ha sido uno de los temas que nos preocupa, que podamos elevar ese rendimiento individual, pero tiene que ver con muchos factores. Hay jugadores que han tenido lesiones, en el caso de John que me preguntaba, ha tenido lesiones en el último tiempo que también les impiden jugar todos los partidos, entonces volver a aparecer no es fácil y lo que decías del perfil no natural también, obviamente le condiciona un poco, sobre todo en los inicios de juego, por el conectar. Pero esa es la gran tarea y la gran labor. Tenemos estos 16 días de aquí al 28 de junio, pasando obviamente por el Partido de Millonarios, que es muy importante porque somos jueces y tenemos que estar a la altura del compromiso y queremos ir a ganar allá. Y aparte creo que el entorno de lo que vamos a vivir, estadio lleno, puede ser un buen escenario para nosotros recrear algo de lo que vamos a ir a vivir en Brasil, porque sabemos que es un partido que nos va a exigir de todos los puntos de vista. Entonces la tarea es ponerlos bien en estos 15 días a todos y unirnos como familia, como grupo, para ir por ese objetivo máximo que tenemos. Para mí es el tema de la finalización, porque me parece que el equipo en el primer tiempo, nosotros iniciamos en 1-4-4-2, estábamos con la estructura espejo, entonces había mucho duro, mucha igualdad numérica, decidimos modificar y hacer un 1-4-3-3, ponemos a Loaiza y a Migue como interiores para intentar tener un 3 parados en la mitad. Cuando hacemos eso el equipo empieza a mejorar muchísimo, empezamos a conectar con ellos y esa ventaja que generamos, sobre todo a costado de los medio centros, nos permitía ir uno contra uno casi con extremo contralateral. Por eso generamos tantas situaciones y tan claras. Yo creo que aproximaciones fueron varias, pero llegadas a gol claras fueron tres. Y obviamente como no marcamos, pues el juego siempre termina poniendo al rival en una posición emocional estable, porque sigue vivo en el marcador y en el juego y ellos también obviamente tienen capacidad y tienen calidad. Sobre todo, para mí marcan una diferencia muy grande cuando entra Darwin, porque hace cosas muy diferentes, para mí es uno de los mejores de la liga. Yo creo que es un juego que tiene una calidad, una interpretación sobre dónde ubicarse con respecto a lo que uno intenta hacer en presión, que es difícil obviamente poder defenderlo y ahí el juego cambia mucho por él. Yo creo que podría decir que el juego es otro cuando entra Darwin. Y por eso queríamos controlar un poco más, los cambios se dan en función de eso, intentar que con el flaco, con Migue, con jugadores que conectaran más entre ellos, pudiéramos sostener un poco más el balón y evitar esas transiciones que ellos hacían en donde eran muy fuertes. Pero bueno, yo creo que el equipo también sintió el trajín y todos los partidos creo que somos el segundo equipo que más partidos llevan Colombia este año, o el primero junto con Millonarios. Y esa competencia permanente también tiene sus consecuencias. Entonces, bueno, creo que al final no siento que hayamos sido inferiores a América cuando miramos todo el partido. Sí en el segundo tiempo, pero el primer tiempo fue para nosotros y ellos nos llegan tres veces claras. Un remate en el primer tiempo que lo hicieron a Isaaca, la pelota que erra, creo que fue el extremo, se me fue el apellido en este momento. Barrios, creo que es el que erra esa situación. Y la jugada del gol, que ni siquiera es una situación clara, es un remate en media distancia, que es un golazo, pues que es virtud del jugador. Y cuando miramos y comparamos las situaciones de gol, que creo que es el ítem que más dice sobre un juego la calidad de situaciones de gol, nosotros estuvimos por encima de ellos. Pero al final, obviamente, el resultado marca que perdimos y por eso también esa sensación final de todos, de tristeza. Gracias.